Ahí les mando un torto negro y va cargado de droga Y les digo a los retenes que se hagan de vista gorda Porque lleva su destino Se muere el que no se estorba Va descargando por pueblos como si fuera un carretero Los campos que me faltaron los va surgiendo primero Chicago, Phoenix y Texas Prepárenme su dinero Pues quien manda pues Los narcos o judiciales Por eso les doy su parte y evito dificultades Cuando partimos el queso Nos tocan partes iguales Y otra vez pajaritos Si porque los traen cortitos que ellos arreglen sus broncas Nosotros somos derechos Lo de ellos no nos importa Si no aguantan los reacasos Mucho ayuda el que no escorba Y si no aguantan la vara Pues que nos hablen derecho Tenemos otros contactos Y eso denlo por hecho Con dinero baila el perro Y se mueren por un hueso Y se mueren por un hueso Pues quien manda pues Los narcos o judiciales Por eso les doy su parte Y evito dificultades Cuando partimos el queso Nos tocan partes iguales La siembro, cosecho y vendo Ya todo el mundo lo sabe Y se mueren por un hueso 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 Y se mueren por un hueso